¿Qué es la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro? Porque en esta ciudad hay un pueblo numeroso que me está reservado. Pablo se radicó allí un año y medio enseñando la palabra de Dios. Durante el gobierno del procónsul Galeón en Acaya, los judíos se confabularon contra Pablo y lo condujeron ante el tribunal. Este hombre induce a la gente a que adore a Dios de una manera contraria a la ley. Pablo estaba por hablar cuando Galeón dijo a los judíos, si se trata de algún crimen o de algún delito grave, tenían razonable por las amenazas, asaltándole, ¿verdad?, y razonando y tratándose de discusiones sobre palabras de nombres y sobre la ley judía. El asunto les concierne a ustedes. Yo no quiero ser juez de estas cosas. Bueno, es interesante, ¿verdad?, como la palabra de Dios nos va animando y nos va enseñando a hacer un camino de verdadera santidad. Cuando veo esa caña en Diegna, Pablo, no que llegue, ¿verdad?, aquí está Pablo en esta visión. No temas, le dicen, no temas, sigue anunciando. No temas, sigue predicando y no te calles. Yo estoy contigo. Nadie podrá poner la mano sobre ti para dañarte. Queridos amigos, esto es lo que nosotros pedimos al Señor, ¿verdad? Y vemos cómo después genera esto dificultades también en quienes le rodean a Pablo. O sea, las personas que están cerrados al Evangelio de Jesucristo. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.